...desayunos informales al popular Zambayoni. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Recién llegadito a Uruguay. Recién llegado, hace 20 minutos, así que estoy con la cara de viaje. ¿Ya organizaste cómo vas a ver el partido? Porque justo acá es a Montevideo, en la previa de Uruguay-Argentina. ¿Ya recibiste invitaciones para ver el partido hoy? La verdad que sí, varias invitaciones de asados y encontrarnos para ver el partido. Y yo a todos les dije que sí. Ah, así que vas a ver 15 minutos en cada asado que te invitaron. Yo creo que, nada, igual, tantos años viniendo acá a Montevideo, tengo muchos amigos ya, así que es una fiesta poder encontrarme con ellos para ver el partido, genial. Bueno, hablemos un poco de este show que se viene. Festejás 15 años arriba de los escenarios. ¿Qué se puede esperar de tu presentación? Sí, bueno, la celebración de los 15 años en el escenario, que se dice rápido, 15, pero son como 500 y pico de shows. Y a Montevideo vengo desde el 2008, que empezamos a tocar. Así que es un show muy lindo, donde yo con la guitarra voy repasando disco por disco, contando historias, anécdotas y obviamente cantando alguna canción de cada disco. Y es una celebración donde hay unida y vuelta con la gente. Es un show que yo lo quiero mucho y que es muy emotivo también. Tiene partes de humor, partes más emotivas, de todo un poco. Bueno, decías 15 años. Es una carrera extensa. Me imagino que la selección también de las cosas que vas a poner en el show debe haber estado complicada. Para los que te siguen, ¿qué es lo que van a ver? No, bueno, trato de hacer un equilibrio con las canciones que la gente estoy seguro que va a querer escuchar, que son como los más clásicos de nuestra discografía. Y me echando con algunas canciones que sé que son buenos momentos para el show, donde cuento cosas muy específicas y canto la canción. Trato siempre de, antes de cada canción, hacer una especie de preámbulo donde pongo en sintonía a la gente y eso funciona muy bien porque ante algunas canciones que te dan alguna data antes, la disfrutás más todavía. Así que el show es un show equilibrado y sí, hay como, no sé cuántas, como 400 canciones para elegir 17, así que sí. ¿Y cómo ha sido como artista la metamorfosis? Porque también, digo, cuando uno se va manteniendo en la carrera a lo largo de los años, se tiene que ir adaptando, sobre todo cuando haces alguna letra de humor y todo eso, a los tiempos que corren. Sí, claro, yo hice mi primer disco puntualmente para un café concert en el 2008, donde era un show puntualmente de humor que tenía mucho, de todo, de toda índole. Era para un café concert puntual y se grabó un disco en vivo con eso en 2008. Ya en 2011 se empezó a hacer canciones totalmente diferentes, mucho público se quedó con el primer disco y después no siguieron, y después mucho público se sumó. Y año tras año, o sea, disco tras disco, se fue sumando gente nueva que descubre, que cuenta historias, que hay personajes, que hay humor también como siempre, que hay una mirada más irónica, que sé yo, hay varias cosas. Así que hemos sumado muchísimo público en tantos años y sí, como decís vos, fuimos cambiando de disco a disco, pero es una cuestión que a casi todos los artistas les pasa lo mismo. Cada nuevo disco encarás un productor nuevo, una idea nueva, tenés canciones que te parecen que sean la mejor de tu vida, después no, el tiempo va ordenando, qué sé yo, pero siempre cada año es una expectativa nueva con lo que uno encara. Bueno, vamos a invitar a todos aquellos que están mirando a ir a verte este viernes, ¿dónde va a ser el espectáculo? Este viernes en la Sala Magnolio, un lugar hermoso, hemos tocado muchas veces, así que las entradas están a la venta en Red Ticket, pueden ir, quedan pocas ya, va a ser una fiesta viernes, este viernes, mañana a las 9 de la noche. Bueno, mañana ya, entonces hay que apurarse para conseguir entradas y poder ir a disfrutar del show. Exactamente, los espero, va a ser una fiesta, así que, como siempre, para mí es un placer estar en Montevideo. Muchas gracias. A vos. Cerramos nosotros desde acá, volvemos con ustedes. Gracias, Nadia, beso grande. Bueno, les recordamos a todos que sigue vigente el sorteo.